¡Soy! 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 Pudimos ver la película de La Monja antes que nadie. Gracias a nuestros amigos de Warner por invitarnos. Y bueno, a todos ustedes que estuvieron ahí en la sala. Antes de Anabel, antes de El Conjuro, el capítulo más oscuro de todo este universo. Esta película trata acerca de una novicia y un padre, los cuales van a investigar qué está sucediendo en una abadía allá en Rumania. Hay una monja que de repente se suicida, se avienta de un piso, ella misma se ahorca. Entonces mandan a uno de estos padres que hace exorcismos, el padre de Pork, que es nada más y nada menos que Demian Bichir. Y vemos a esta novicia que es Taisa Farmingan. La mandan por una razón muy específica, porque esta niña puede ver cosas que las demás personas no. Así es que bueno, pues acompaña a este padre y se mete en un viaje sin regreso definitivamente. Y me refiero a un viaje sin regreso porque en el momento que estos cuates, que este padre, que esta mujer y que un acompañante más que los lleva a ese lugar entran ahí, ya no hay salida. Es como un túnel en el que el mismo espectador en el cine siente que ya está atrapado. Y siente que ya está atrapado por todas las referencias que también vemos en las películas de terror y que se ven en conjunto aquí. Eso me gustó muchísimo. Al principio yo me imaginé claramente el exorcista cuando vi al padre con sus maletas y todo ese rollo. Un homenaje muy especial que le hacen en esta película. Me imaginé también la película de Drácula de Bram Stokern, que la verdad está increíble. El lugar a donde van ahí en Rumania y todas las referencias dentro de la abadía, de parte de la iglesia, de donde está la congregación de monjas, a donde van a investigar qué fue lo que sucedió. Tenemos referencias a Silent Hill, tenemos referencias a Pesadilla en la calle del infierno. Todo eso bien hecho no son como que a fuerzas, sino que van junto con la película, te van llevando poco a poco y bueno, pues hay que destacar las actuaciones. Definitivamente Demian Vichir en su papel, el señor, en cualquier película que lo veamos, la verdad es que muy bien Demian y creo que aquí con esa voz aguardientosa cuando dice Me pone la piel chinita nada más de escucharlo, pero un papel bastante fuerte. Se siente seguro él de que tiene a Dios de su parte a pesar de todo lo que le sucede. Y también a Taisa Farmigan, que es la parte vulnerables, porque es tan delgadita, tan chiquita la niña y la ves así con sus hábitos blancos que todavía no es una monja como tal y nos hace sentir miedo, ¿no? Es una película que cuando la ves sola caminando por los pasillos, sientes algo muy especial que se te va enchinando la piel. Otra cosa destacable es la música, la ambientación, las excelentes locaciones. Bien, se esmeraron en eso, se esmeraron también en el cast definitivamente. Creo que los actores que decidieron poner eran los adecuados. Me gustó mucho también la música de fondo en todos los aspectos de la película. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Me la pasé bien con toda la gente. Tal vez esta película es buena verla cuando no haya tanta gente en la sala. ¿Cómo hacer eso? Pues verla una vez y la segunda vez verla en la mañanita o ya que pasaron varios días del estreno para que sientas realmente la vibra. Porque como estaba llena la sala, les soy franco, yo no me asusté así como tal al máximo. Ahora, si yo le pusiera un nivel de terror a esta película, yo creo que estaría del 1 al 5, como que 2 y medio, 3 más o menos. Que me enchina la piel, pero no me asusta al máximo. Me enchina la piel porque las locaciones son muy buenas y la ambientación también. Pero no llegué a ser un terror súper, súper densísimo, psicótico, ya a un punto en el que ya es perverso. No, no, no llegué a ese punto, pero me divertí muchísimo. Bueno, entonces, ¿qué onda? ¿Recomendamos La Monja, sí o no? Bueno, hay algunos detallitos que debieron haber sido mejores a mi gusto. El hecho de que sea una historia que no está basada en hechos reales, como que le quita un poquito a todo esto, ¿no? Y recordemos que El Conjuro 1 y El Conjuro 2 sí estaban basados en algo real. Obviamente, ya saben que Hollywood hace esto mucho más grande y cambia muchos personajes, etcétera. Pero aún así estaba basado en una historia real. Esta no. Me hubiera gustado más saber acerca de El Demonio Balak, una historia mucho más elaborada. Pero creo que también por la cuestión de la edad, ahí como que dijeron vamos a hacer algo más simple en ese aspecto para que la gente lo entienda, ¿no? Creo que debió haber sido más gore. Creo que esta tuvo mucho para poder tener escenas más fuertes, más explícitas, muertes, sacrificios, por ejemplo, ahí que se hubieran visto de los personajes principales. Y no los hubo, ¿no? No los hubo como yo hubiera pensado, ¿no? Yo dije, a lo mejor esta sí se pone muy densa. Y cuando se iba a poner más densa, híjole, sale un personaje por ahí también francés, que es como que el personaje medio cómico, porque tampoco es así 100% cómico, pero como que te saca un poquito de la película. Y bueno, pues a mí yo creo que ese personaje fácilmente lo hubieran sacado y hubiera estado mucho mejor la peli. Digo, no es un personaje que estropee la película, pero creo que sin él la película hubiera estado todavía mucho mejor. No es tan perturbadora a un nivel, como les digo, así desorbitante y me hubiera gustado, me hubiera gustado ver pues una historia un poquito más elaborada, pero de ahí en fuera creo que es recomendable. Creo que las últimas películas que han salido la verdad es que no dan miedo y esta está muy bien trabajada en los Scare Jumps. James Wan es muy bueno, ya con la experiencia que tiene del Conjuro, de Annabelle, también de Saw, me parece. Y sabe cómo meterle al espectador el miedo suficiente como para que de repente saltes de la butaca. No es algo que te va a tener al filo todo el tiempo, no es algo que te va a perturbar así completamente, pero sí te puede sacar uno que otro sustillo y mantenerte como que despierto ahí a medianoche después de haberla visto. Le vamos a poner un 7.8 en el universo del Conjuro, perdón, en el universo del Conjuro y de Annabelle, La Monja se llegaba a un 7.8. A nivel global de películas de terror, yo creo que le pondría un 6.5. Así lo vamos a dejar por esta ocasión. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Qué calificación le pondrías a La Monja? Y bueno, pues recuerden que se estrena este fin de semana. Cyber Souls y cinéfilos, me gustaría saber si ustedes recuerdan alguna película que tenga que ver con alguna iglesia, algún lugar recóndito, monjes, monjas, no sé, algo ahí conspiranoico que haya sucedido en algún lugar y que me la puedan recomendar. A mí en lo particular me gustó mucho una que más que terror, es como misteriosa, tiene algo de drama, se llama En el nombre de la rosa y también sucede en una abadía que fueron a investigar un asesinato, también me parece. Ya la vi hace muchísimo tiempo, pero se las recomiendo mucho. Es protagonizada por Sean Connery y la verdad es que se las recomiendo bastante. Dejen su comentario, es súper importante que dejen su comentario ahí abajo, que compartan el video, que se suscriban, obviamente acá abajito también y que le den click a la campanita para que puedan llegarle las notificaciones de próximos videos. No olviden entrar a mis redes sociales porque también regalo boletos en el programa de radio que tengo en Turquesa Pop. Ahí vamos a tener otra premiere de cine que se llama Upgrade. También suscríbanse al canal, activen la campanita para que les lleguen los videos en el momento que los subo. Y bueno, pues obviamente que armemos ahí la plática cinéfila. Vean los Facebook Live que hago porque saliendo del cine justamente armo uno para que sepan mi opinión. Y bueno, pues muchas cosas ahí que platicamos también. Recuerden que nos vemos en el cine en la próxima premiere y también en el próximo review. ¡Suscríbete al canal!